seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca qué pasa gente cómo va aquí estamos semana dura venimos con todo es así que muchas gracias por todo el apoyo acuérdense que tenemos el mes jaivas ahí lo tenemos arriba con todas entrevistas todos todos los integrantes actuales de los jaivas y acuérdense también que tenemos el martes la entrevista ya con mario mutis martes 9 de marzo 21 horas de chile 21 horas de argentina 18 de méxico y 01 aquí de españa vamos a ver cuánto duramos con el amigo mario en cuatro horas y media estuvimos con claudio y con él acuérdense que mañana tenemos directo también a la misma hora que dije antes 21 horas de chile 21 horas argentina 18 de méxico y 01 aquí de españa con todos los pedidos que nos hacen nuestros suscriptores como siempre una hora antes arrancamos con dj loco ahí poniendo música hacemos la previa y luego vamos con todos los pedidos que usted me pide vamos con otra canción entonces con pedidos en el apartado comunidad al apartado bueno cuando no hacemos los directos que me faltan a mí así que vamos con los peores de chile y la canción síndrome camboy a la primera vez que lo traemos a ellos bomba negra y narrazo es light qué buena combinación 20 millones de chinos en la china se han suicidado de forma colectiva me gusta mucho lo que estoy escuchando me gusta mucho porque es una una conjunción entre el punk más recto que hay el punk más clásico con el slide este que le da el común con un sonido rockabilly o rock más que nada rockabilly también con ese slide me encanta esa 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 conjunción con esa guitarra bien sucia atrás del punk y con esa batería súper recta también muy del pan y la voz súper punk o sea que es una mezcla espectacular muy muy pocas veces digamos no muy transitada por muchas bandas o sea que las bandas que suelen tener este sonido me suelen gustar porque hay muy pocas que lo hayan transitado y me encanta hasta ahora la canción también con muy buena lírica así que guarda con esta banda no quieren más arroz de primavera el frontman tiene un no quieren más con el pato chaupán más pain imposible síndrome camboya por contra el muro síndrome camboya por contra el muro el estribillo es súper punk punk pero después le da todo ese cambio que te digo que esta entrada con la guitarra con el slide le da ese toque rockabilly rock no mucha mucha mezcla y me encanta esa mezcla me encanta el sonido me parece que no sé si está grabado este está subido en forma de mono porque está todo muy centrado y me extraña en esta producción pero bueno el más o menos se alcanza a dilucidar por donde van los tiros que bueno está esto del slide perfecto el tonido de esa combinación hermosa 15 millones de guaros en canberra toda la canción todos a lo bestia hasta que no vaya al estribillo no cambia se azotan la cabeza todos contra el muro muy buen frontman el cantante síndrome camboya todos contra el muro síndrome camboya todos contra el muro buenísimo baterista de mucha fuerza qué bueno esto 20 millones de chinos en la china se han suicidado de forma colectiva qué buenas pintas que tiene el cantante qué fronma parece que toca la guitarra por lo que veo aquí tremenda presencia qué buena que suena la guitarra esa creo que es un aviso a la polpa síndrome camboya todos contra el muro síndrome camboya mire con qué simpleza te hacen un pedazo de canción síndrome camboya todos contra el muro síndrome camboya todo contra el muro todo contra el muro mi barista es bonita ese line es perfecto para esta canción tremenda se ve que está grabado como me quedó el bisonier tremenda canción y se ve que está grabado digamos la subida no es la mejor en la calidad pero suenan increíble qué buena combinación las guitarras me encantó me encantó esta banda la primera vez que la escuchamos aquí en el canal y me quedó un jospete importante después me lo arreglaré en la próxima canción tremenda canción me la despeinaron todos los amigos los de los peores de Chile ya me lo venían pidiendo bastante esto de este grupo y la primera vez que lo traemos y la verdad que vale la pena porque tiene un frontman increíble la canción está bien construida muy sencilla como digo no es necesario hacer una cosa complicada para que una canción sea muy buena esta canción está muy buena sobre todo en la mezcla de guitarras la mezcla de esta guitarra con Slay le da un toque rockabilly una mezcla con un punk muy clásico el frontman es espectacular las las visuales que tienen de banda como que que deben romper todo lo que deben ser los directos estos muchachos deben ser durísimos y me encanta me encanta muy buena banda muy buena composición y muy buen sonido lo que pasa que el sonido del vídeo no fue el mejor pero lo que deben sonar en vivo y lo que debe ser con un buen sonido esto te deben romper todo de cervezas para todos lados muy bueno vamos a ir entonces con la publicidad del Acta Fest recuerden el 6 y 7 de marzo 50 artistas apoyando a los técnicos casi un año que no pueden hacer nada así que vamos a usar todo tenemos casi 30 entradas que nos quedan ya regalamos 30 en 60 en total ahora regalamos 30 más que nos quedan los mejores comentarios de estos últimos ahora que estoy haciendo ahora que estoy subiendo casi 12 análisis pónganme los mejores comentarios y ahí los premiamos y ya le pedimos el mail y se las enviamos así todos y todos los que estén aquí compran la entrada que sale 2.000, 3.000 pesos y le ayudamos a toda la gente nosotros por nuestro lado ya pusimos nuestro apoyo gracias a Cata García Reyes por darnos esta 60 entradas que la regaló ella de su bolsillo y nosotros con la comunidad gracias a ella podemos aportarlo y nos sentimos también ayudando a todos los técnicos en este momento tan duro que están pasando acuérdense también del Patreon a toda la gente que le interese aquí arriba va a salir un cartelito pueden tener el tutorial ahí como hacerse su Patreon y ingresar ahí a hablar con nosotros con Aurora Quinta con toda la gente que está ahí que es muchísima somos 40 y pico y se está armando una buena así que agradecer a todos los Patreon que son una base grande para que yo le dé más tiempo a esto y me apoya a dedicar un poco más gracias gente y Arrivederci ¡Gracias!